Anis Amri, un joven tunecino de 24 años, es la persona más buscada de Alemania. La policía le señala como el autor del atentado en un mercadillo navideño berlinés y se ofrecen 100.000 euros de recompensa por toda la información que ayude a localizarlo. La Fiscalía advierte de que está armado y es peligroso. Por ahora, las fuerzas de seguridad no han dado con su paradero. Las pesquisas llevaron ayer a un registro en un albergue de la localidad de Emerich, cerca de la frontera con Holanda, donde Amri habría residido en el pasado. Se sabe que el joven llegó a Alemania en 2015 y que estaba siendo vigilado por sus vínculos con grupos islamistas a la espera de expulsión. Las autoridades alemanas han emitido una orden de busca y captura federal y otra europea en el espacio Schengen. No se sabe con certeza si actuó solo o con cómplices al estrellar el lunes un camión robado con 20 toneladas de acero en el remolque contra la multitud que paseaba por el centro berlinés en el mercadillo de la Breitsplatz, matando a 12 personas.